Bueno que tal mi gente linda como están, esperamos que se encuentren bien Miren ustedes y acá estamos con mi hermano Boris y mi cuñada Elenita ¿Qué tal amigos? Mucha que chileros, miren ustedes aquí La pareja del año Y buenos días amigos, ya estamos aquí con ustedes Y pues en esta ocasión venimos acá a comprarle ya lo que es el vestido a mi mujer Para decirles en programación Si pues, no pero imaginen ustedes que estamos ahí si que con dudas Aquí tenemos a Rosita también, miren Hola, ¿cómo están? Bendiciones Aquí estamos ya pues emocionada, va todos malos padres Yo pensé que solo yo digo que soy tío, dije ah si usted va a ser tío también Pues sí, yo también, claro Ya venimos acá a buscar este vestido de Elenita para la revelación Y aquí estamos ya a ver que nos van a enseñar Eso, y ahí está Carlos también, miren Hola amigos, ya estamos teniendo un video más Y ya que hoy Elenita y Bo están felices Porque ya van a tocar el vestido de revelación Ah, no Sí, eso, imagínate que me siento Como te dijera yo este Emocionado Ajá, ya me imagino ¿Cómo se sienten ustedes con el Elenita? ¿Cómo se sienten ustedes con el Elenita? Sí, yo quiero saber qué va a hacer Ajá, qué va a hacer Pero como he dicho siempre hay que si eres niño o niña pues bienvenido sea Simplemente de que salga todo bien pues Elenita rojo ahí, miren Elenita rojo ahí, ronco todo ahí ahorita Sí, eso me imagino ¿Cuándo yo el vestido para Elenita? ¿Para Elenita? ¿Para Elenita? ¿Para Elenita? ¿Para Elenita? Ajá Ajá Así es, vamos a preguntar a ella cuál color le va a dar Qué estilo le gusta Ajá, qué estilo Pero el color es pareja, lo que es el estilo Ah, sí, pues el estilo Cabal Es el estilo, cabal Colores de ese estilo hay bastante, lo que no hay más estilo Ajá ¿Qué es? Qué buena Muy increíble Esta es bonita, es un rojo, Toñita, ¿verdad? Sí, yo también Pero es... no sabemos qué va a ser de... Ajá Ajá Lo mío a esa vez es blanco, rojo, colorido Sí, es lo que se usa de cualquier color Ajá, menos el... menos lo sabe, menos lo sabe Ya cuando es el Fabio Show, entonces, cuando se va a ver qué es, si es una nena, se pone un solo rojo Ajá Porque si va a ser en revelación, se va a poner un celeste, como que ya está diciendo qué va a ser Ajá Pero como al igual, ahorita, ahorita no se sabe ni si es... No sabemos qué va a ser Ajá Si te gusta el estilo, ajá, vamos a buscar otro color O sea que lo... hay que buscar los estilos de aquí, de aquí Sí, a todos los estilos Ah, ya, ya Ya, pues, sí Pero si no, lo vamos a mandar a hacer Ajá ¿Qué más? Solo comprar la tela Solo hay que ir a buscar la tela A ver si la buscara Sí, porque aquí el estilo hay bonito, pero... Solo apretado Ajá Solo pegado Solo pegado es la cosa Sí, es cierto Y pegado también Ah, ya no creo Te veo Por la pancita ya no le va a quedar Ajá Sí fue Sí fue Todos los estilos de aquí sí están bonitos Ah Están bonitos Eso negrito ¿En este? El azul Este Es esto es lo que es un chaleco negro ¿saben esto? ¿saben lo de esto? hay hasta un lugar para ir a la vida ¿el ropedito está viendo no, el ropedito no el verde ah si el verde está chulo está chulo, bien decente cabal se hace como celeste aquí y rosado aquí va ah si, ahí hay el gusto nos van a hacer celeste para arriba y rosado para abajo cabal, ¿no? nos hacen rosado hasta el lado con celo, bueno si, lo que era mejor mandado a celo si, mejor mandado a celo buscamos a alguien que lo vaya muchas veces sentado allá donde está mejor hay muchos que lo hacen solo vamos solo comprar la tela la tela con los dos hay celestes y eso y eso buscar tela que sea con caliente ¿ya en el mercado viejo? no ¿ya en el mercado viejo? eso sí ¿el mercado viejo? ¿el mercado viejo? ¿el mercado viejo? ¿por qué no estás al lado de atrás? ¿no? ¿no? eso ese está chilero ah está insinuando el cuerpo pero ese miren como que como que tuviera tiene brillo ah ¿tienen brillo? está bueno está insinuando el cuerpo antes ahorita ahorita no lo creo ya está pues la pancita sí pues ya casi ya no uso vestido ya sí ya cuando ya no tenga nada sí ya puedo usar vestido sí es cierto igual los pantalones también pero ya no puedes usar también porque es muy cómodo para la pancita de ella sí pues también la licra que usa ella es más más suave ah eso es cierto porque como que si usa pantalones como que es muy apretado no le queda ajá sí es cierto nos tomamos una foto de una vez ahí pilas todas ahí ya 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 ahí sí déjame ver listo miren para acá ahí está ahí está está bonito no y miren ahí está está chileado también miren este miralo ajá este está bonito ajá el chalequito está chulo ajá este es cintura baja ajá sí uy mira se le mira se le mira ahhh ahhh como que no 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 pero miren tengo que poner un un calzón que sea de color piel ajá porque ya no me quitan el ojo de ver cabal cabal así que también está no cargues me va a escuchar ajá 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 miren pues va que está bueno este chileo está bonito el chalequito con rojo y ese ese este este está bonito este está bien bonito así como ese solo lo quisieron bien ese lo venderá está bueno preguntar hola mira Toñita cabalito qué chulo todo el cuerpo está aquí ajá entonces el pantalón le queda esto lo voy a usar como una blusa de paja no porque el blusa ahora está así como toda una mira para acá toda una mira para acá ahí está école ahí está ¿cómo lo gusta con esas blusitas? te lo voy a llevar vamos subámonos rapidito al carro no subámonos rapidito al carro muy rapidísimo nos vamos tío nada no no ahí sí que le quedó bonito me vinieron ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? ¿ah? ¿qué? mi comedor favorito me vinieron ¿sí? ¿no habías visto cuando? no yo lo buscaba ya yo siempre se trajeron a su comedor no cuando vinimos a comprar con mi esposa pues siempre nos metemos en ese comedor está bien rico la comida dan bastante no es tan caro el precio es cómodo ajá y no se cerrado hasta voy a botar un palito hasta aquí ya lo vi ya ay sí esto es para acá ajá venden de diferente carne ajá hay con jamón ajá hay con lechuga ajá jamón ajá de todo de todo esa fila que ve por ahí hay carne de todo tipo ajá 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 ahí hay para todo ajá muchas gracias por vernos amigos y bendiciones para todo y se cuidan adiós